Venustiano Carranza logró bajar 30% la incidencia delictiva de alto impacto en lo que va del mes, acción que la coloca como la mejor alcaldía en materia de seguridad en la Ciudad de México. Julio César Moreno Rivera inauguró un paseo canino, una cancha de fútbol 4 y un centro de arte, cultura y deporte en el Parque Ícaro, donde además se instaló un árbol inteligente con wifi gratuito para los visitantes. Este fin de semana, habitantes de Venustiano Carranza realizaron actividades deportivas y recreativas en la caravana deportiva BCS Deporte, en las colonias 20 de noviembre y Moctezuma Segunda Sección. Julio César Moreno Rivera dio banderazo de salida a los alebrijes elaborados por el linaje de Pedro Linares que desfilaron sobre paseo de la reforma. Destacan Piar, Chitamjonón, Huacaxi y el Vigilante Nocturno. El alcalde, en Venustiano Carranza, entregó velaria en el Centro de Desarrollo Infantil Guadalupe y Ramírez para que los estudiantes realicen sus actividades sin exponerse a las inclemencias del clima. BC Noticias.